Música No, Chica Zulu dice que era peligroso ¡Pas no reacciona! ¡Hay que tomar un médico! ¿Quién es que le pasa? ¡Vamos! ¡Yo le dije a Azul! ¡Listo! Con la misma plata que en el hogar, me compró un helado acá ,me compró algo en la boca ¡Es una naucatuta! ¿Podrías comer los tres locos? Por supuesto que a provecho la planta Bueno chicos, saben una cosa Gracias al tratamiento shock de Jimena Le perdí el miedo a la montaña ruta Los tres te vas a comer Vas a quedar humo coco ¿Qué te pasa hermanita? No sé Tendría que estar re contenta Sin embargo estoy triste Debe ser por la decisión que tenés que tomar Mujer, yo no quiero dejarte Ni a vos, ni a Belén, ni a los chicos ¿Por qué no me decís vos lo que querés que hagas? Yo te juro que lo hago No Jimena, yo no te puedo aconsejar Es una decisión que tenés que tomar vos sola Y decidas lo que decidas Lo tenés que hacer por vos Y no por los demás Mujer, no quiero dejarte Jimena Amanda es tu mamá Y vos sabés que ella te estuvo buscando por mucho tiempo Ella te necesita y te quiere Ya lo sé Tardo o temprano Vas a tener que decidirte Bueno Por suerte todavía tengo tiempo Chicos ¿Me sacan una foto comiendo helado? ¿Y qué tiene de especial un helado? ¿Qué? ¿Qué me lo estoy comiendo en Disney? ¿Sabés una cosa, Georgina? Ya me tenés podrido con tu cámara de fotos ¡No! ¡Ay, qué parado que sos! ¡Vá! ¡Oh, qué sorpresa! Yo me llamo Corcho ¿Cómo te llamás? Argentina ¿Me comprendés? ¡Pero! ¡Mirá lo que hiciste, eh! ¡Pero sos un nabo! ¡Vos! Yo te asco La voy a secar, corriente ¡Pero estás límite! ¡Yo la voy a secar! ¡Pero qué estás diciendo! ¡Yo la voy a secar! ¡No la voy a secar! ¡No la tengo yo! ¡Ya! ¿Ya lo hiciste? ¡Vos! ¡Pero que la buscás! ¡Con su nabo, eh! ¡Ah! ¡Siempre vuelvo, eh! ¡Eh! ¡Nabo yo! ¡Nabo yo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Dale, Lucía, vamos a la montaña rusa del espacio, ¿sí? ¡A qué te gusta tanto esta cosa! Lucía, ¿qué te pasa? ¡Uy, me habías asustado! ¿En qué estabas pensando? Nada Nos vamos a la montaña rusa a llevar Qué grande, mis chiquititas y mis chiquititos Los momentos más felices Qué lindo, los de ser sanos y felices Los cicatrices son marquitas de la vida No se borran ni se olvidan En el mundo de los grandes ¿Acaso hay algo más lindo que ver a un chico cumpliendo sus sueños? Caballero, su chiquitita Y con ella Belén, ¿en qué piensas? En cuanto los amo Y pensar en el amor Me emociona Quiero que me prometan algo Ahora que estamos en este lugar tan especial ¿Qué cosa? Que cuando se enfrenten a una dificultad Van a volver en su corazón a este momento Y que nunca, pero nunca van a dejar de soñar Prometido, Belén Prometido, Belén ¡Vamos a la luz!